Así es, bueno, ya estamos afinando un poquito las cosas para este viernes. Ya hay varias escuelas que nos confirmaron, escuelas de elite de la zona. Nos confirmaron chicos de San Jorge, que hay buenos luchadores, de Santa Fe. De Santa Fe, de la parte del centro del gimnasio, Boxer y del gimnasio de Club Villadora. Que hay una camada de chicos que andan muy bien en la parte competitiva. Después nos confirmaron chicos de Reconquista, de San Jerónimo, Esperanza, Rafaela, Galvez. Así que, bueno, vamos a hacer una velada de pelea espectacular bastante interesante. Estamos tratando de que vengan unos chicos de Rosario también. Que, bueno, son amigos de la escuela nuestra. Y que, bueno, tienen un nivel bastante importante porque son campeones argentinos y campeones peramericanos. Así que la idea sería tratar de que vengan, nos confirmen. Por lo menos para brindar una pelea un poquito más destacada de la que solemos hacer. Bien, ¿a qué horario va a estar dando inicio? Y, bueno, ¿va a haber servicio de bufet? ¿La entrada? Exactamente, va a haber servicio de bufet. La entrada sale 30 pesos. Este viernes, viernes 13, a partir de las 21 horas, acá en el gimnasio del Club Argentino. El ingreso es por la calle Presidente Perón, como habitualmente lo hacemos. Y, bueno, sí, servicio de bufet. Así que va a haber ser panes, hamburguesas, graciosas, como para que la gente pueda apreciar un poquito más. Exactamente. Que se pueda quedar. Exactamente. Bueno, ¿qué edades de los chicos y chicas van a estar peleando? Los competidores son adultos. No hay competencias de infantiles ni de chiquitos. Los adultos son buenos a partir de los 17, 18 años en adelante. Así que, bueno, va a haber de todo, chicas, varones. Así que, bueno, va a ser un lindo, una linda pelea. Bien, ¿de acá de San Carlos, del club van a estar peleando también? Exactamente. Hay competidores de acá que son referentes nuestros, que habitualmente compiten. Y van a ver, y va a haber algunos chicos nuevos que, si bien ya eran competidores, pero, bueno, volvieron y ahora están entrenando con este propósito nuevo. Bien, ¿están ultimando los detalles también ellos mismos para después presentarse? Sí, sí, hoy, bueno, es la última práctica que hacemos de parte competitiva y lucha para que no llegue cansado para el viernes. Así que hoy estamos ajustando un poquito los últimos retoques de la parte competitiva para el viernes. Bien, reiteramos entonces, Ariel, el horario para el próximo viernes. El viernes, entonces, 21 horas. Este viernes 13. En el gimnasio cubierto acá del Club Argentino. El ingreso por la calle Presidario Perón. Y va a haber servicio de bufé, así que lo esperamos. Son peleas coltadas de chicos que por ahí habitualmente están compitiendo. Compiten bastante seguido y otros que ya vienen con otro taller y otro nivel también. Y, bueno, la idea es representar a la escuela, dar un montón de luchas buenas como para que la gente se vaya media asombrada también. ¿Se les entrega medallas después a los ganadores? Sí, vamos a hacer una entrega distintiva de medallas y algunos certificados para los competidores. Y, bueno, queremos destacar y recalcar nosotros, por ejemplo, a comparación de otros torneos, nosotros no cobramos inscripciones a los competidores. ¿Por qué? Porque el competidor hace todo un esfuerzo y un sacrificio tremendo durante un año para competir y encima nosotros tenemos que cobrarla. Entonces nosotros no le cobramos a los competidores el sin costo, solamente le cobramos una entradita como para hacer beneficio. Y, bueno, que los chicos vendan y brinden un espectáculo lo mejor posible. Y el 19 de abril así hacemos el torneo grande de Taekwondo, que es el primer torneo de la asociación nuestra, que ahí sí, arranca a las 9 de la mañana, domingo, perdón, domingo 26 de abril. La fecha estaba para el domingo 19 de abril, pero se pasó porque hay elecciones en el domingo. Entonces, el domingo 26 hacemos el primer torneo de las asociaciones acá en San Carlos. Y ahí sí va a haber competencias infantiles, de todas las edades, y no solamente de lucha, sino también de forma, o puede haber alguna exhibición o ruptura de madera también. Bien, así que para agendar los dos días. Exactamente. Entonces el viernes 13 y el de marzo y el domingo 26 de abril.